Ahora ya cambié de color de ligas, porque ahora vamos a hacer esta, que es la de cadena doble. Si te das cuenta, se le ve una cadena de un lado y una cadena del otro. ¿Ya viste? Entonces, para eso, seguimos usando el mismo bastidor. Reitero, puede ser con este o incluso hay otros bastidores que encuentras también en las fantasías M, que es este. Este. Puedes hacer esta doble y también incluso la que acabamos de hacer, la puedes hacer si las pones de... Son los gatos, ¿cuánto? Si pones las ligas, una frente al... o sea, un palito frente al otro, puedes hacer también la pulsera que acabamos de hacer, la panza de víbora, ¿no? Bueno, entonces es más, mira, vamos a hacer con este bastidor la de cadena doble para que veas que sí se puede. Entonces, ¿qué necesitas? Volvemos a lo mismo, ligas, tu gancho, este bastidor, este bastidor o este bastidor. Lo importante es que puedas hacer una cruz, o sea, que queden cruzadas para que puedas lograrlo. Entonces, ¿cómo empezamos una pulsera? Haciendo un infinito, haciendo como un ocho. Eso es lo primero, entonces lo voy a poner aquí una frente a la otra, así. En el caso de... si fuera con un bastidor de estos, tendríamos que hacerlo de forma cruzada. Haces el ocho y tendría que quedarte como una X, ¿ya viste? Uno frente al otro. Este lo voy a hacer con rojo. Esta quedó muy torcida, ¿viste? Le di demasiadas vueltas. Bueno, aquí haces un ocho y ya queda aquí. Y esta tiene que quedar cruzada. Haces lo mismo, el ocho y cruzado. Te queda como una X. Es muy importante que para que te quede así, siempre te acuerdes qué color pusiste primero. Entonces, yo puse primero el rosa y luego el rojo. Y tienes que seguir el patrón así en todas, en todas las veces que vayas poniendo y que vayas alimentando. Sería lo mismo acá. Ahora la cruza. Mira, aquí quedó una X y acá quedó otro tipo de X, ¿ya viste? Pero es exactamente lo mismo. Al final queda igual la pulsera. Ajá, al final queda idéntica. Entonces, bueno. Tienes que seguir el patrón. O sea, mira, por ejemplo. Ahora, ya quedaron las cruzadas, ahora vamos a empezar a poner estas. Ya no necesitas cruzarlas, solamente es al principio. Ajá. Ok. Aquí ya queda derechita. Primero la rosa y luego la roja, porque ese fue el patrón que decidimos. Pasa exactamente lo mismo acá. Primero la rosa y luego la roja. No necesitas ya cruzarlas, eso es solo al principio de la pulsera. Aquí tienes dos, ¿ya viste? ¿Cuál vas a tomar? La de abajo. Y aquí tienes que llevar hacia arriba todas, todas las esquinas. ¿Ya viste? Ahí está. Pasa lo mismo acá. Tomas una esquina, otra esquina, otra esquina y la otra esquina. Todas las esquinitas se llevaron hacia el centro, ¿viste? Ajá. Y entonces vuelve a empezar el patrón. De la misma, igual que pusiste las de abajo. Ajá. El color. El color. El color. Primero fue rosa. Entonces es rosa y va exactamente arriba de la que ya habías puesto. Y luego roja. Haciendo una equis. Así. Y entonces tomas la de abajo. Acá también la de abajo y la de abajo. Y otra vez. Primero la rosa. Y luego la roja. Y otra vez. Tomas la de abajo. La de abajo. La de abajo. Y la de abajo. Y entonces si te das cuenta, ya se empieza a medio ver. Entonces aquí lo que yo hago es que las voy jalando, mira. Como para que se acomoden las ligas y ya se empieza a ver la forma de la doble cadena. Ajá. Entonces, otra vez. Rosa. Bueno, en este caso porque elegimos que fuera rosa y roja, ¿no? Pero si tú eliges cualquier otro color, tienes que acordarte qué color pusiste primero. Y ese es el patrón. Y si es un mismo color, pues no importa. También puede ser. Pero la cosa ahí es que te acuerdes de qué lado empezaste primero. Si primero pesaste así o primero empezaste así. Por eso es mejor que sean de dos colores. Para que no te hagas bolas. Pero si es de un mismo color, siempre pon. Si empezaste de derecha a izquierda, empiezas con derecha a izquierda. Si empezaste al revés, pues al revés, ¿no? Pero en este caso siempre puse primero la rosa y luego la roja. Y eso me da guía para saber cómo van. Entonces otra vez pasé todas las de hasta abajo arriba. Y entonces ya quedó, mira qué bonita. Y ahí está como se hace igual con este bastidor. O lo puedes hacer también con este. Solo necesitas dos líneas y lo más importante es que puedas hacer la misma cruz. Entonces, bueno, ahora una vez más. Tomamos el ganchito. Aquí tienes que tomar las ligas que pusiste abajo. Ahí está. Les damos la vuelta. Y ahí en ese huequito es donde pongo el ganchito. Ahí. Ahí está. Y aquí sí hay que hacer, quitarla con mucho cuidado. Porque si te das cuenta, tiene cuatro. Ajá. Entonces, lo que yo hago es que quito una y me la voy poniendo en el dedo, mira. Mientras voy sosteniendo las otras. Quito otra, me la pongo en el dedo, voy girando con mi bastidor, tomo la otra liga y la última. Ay, no quiere entrar. Ahí está. Ya tengo las cuatro en el dedo. Ajá. Y acá ya está el ganchito. Entonces ahora, igual. Tomas las cuatro. Le das la vuelta. Y aquí en el ganchito lo colocas, jalas muy bien. Siempre procuro llevarlas como hacia el centro para que no se vayan a zafar. Y entonces, ya tienes una cadena doble. ¡Wow! ¿Ya viste? Entonces, este modelo ya lo tenemos ahora también en rosa y rojo. Rojo. Pongan en los comentarios si ustedes saben otra pulsera y me la pasan, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!